Desde Torreón, Coahuila, México Lo mejor de la cumbia de la Comarca Lagunera Cumbia, 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 cumbia Y nuevamente Los chicos del barrio, vaya No sé cuánto te esperaré, yo no sé cuánto te esperaré Discúlpame, más no podré Me citaste en este lugar, tú me citaste en este lugar Y al recordar, me hizo llorar Ahora tengo un problema grande, ya empezando a llover Esto oscura y sola, esta calle voy a echar a correr La policía me está siguiendo, piensa que soy ladrón No sabe qué es lo que ha pasado, quema la situación de lo peor Voy corriendo, voy pensando, tal vez tú de mí te estás burlando Nuevamente me has plantado, voy sufriendo tan enamorado Vaya que me has dejado plantado, mami Ve, 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 vepa Son los cueros Cumbia Nunca me amarás, nunca me querrás Mientras yo vivo sin ti No sé dónde estás, ni con quién estás Mientras yo espero por ti En tu corazón yo quiero ocupar Tu lugar, solo quiero entrar y ya no escapar Jamás, no sé si podrás hacerme un lugar Déjame morir así Déjame jamás, tú ya no podrás Quiero estar dentro de ti ¡Ahí con ti! ¡Cumbia! Con los chicos de barrio, mi hermano Cada fin de semana voy a buscarte Porque me gusta mucho ir a pasear Pero lamento mucho ya no encontrarte Porque dicen que te vas a casar Cada fin de semana voy a buscarte Porque me gusta mucho ir a pasear Pero lamento mucho ya no encontrarte Porque dicen que te vas a casar Si la ven, si la miran por ahí No le digan que yo la he venido a buscar Nunca le digan, por favor, esa linda mujer Lo que la amaba tanto No quiero hacerla padecer Si la ven, si la miran por ahí No le digan que yo la he venido a buscar Nunca le digan, por favor, esa linda mujer Que era mi querer Y no le digan, no le digan, por favor Y llegó el sabor colombiano Con los chicos de barrio, mi hermano Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, con pies, con pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, con pies, con pies Cuando ese saxo suena, me veo estremecer, cuando tu boca besa no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer, si tus ojos me miran vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la dalle Maribel Quiero ver tu graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la dalle Maribel Quiero ver tu graciosa figurita, moviendo los pies, muévela, muévela Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la dalle Maribel Quiero ver tu graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la dalle Maribel Quiero ver tu graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies La noche está muriendo, la luna la dejó, si tu te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento, se alborota el palmar, ya son de tus caderas me haces bailar Y cómo baila Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la dalle Maribel Quiero ver tu graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la dalle Maribel Quiero ver tu graciosa figurita, moviendo los pies Ya va llegando la niña cutambera, toda la gente la quiere ver bailar A sus diez años ya mueven la cadera, dicen que llega no deja de gozar Si tu la miras baila te desespera, por esa forma que tiene de bailar Mueve los hombros y mueve la cadera, esa chiquilla tiene algo sin igual Está bailando la niña cutambera, toda la gente no deja de mirar A sus diez años ya mueve la cadera, sigue gozando y no deja de bailar Síguela, y vamos bailando mi cumbia Mírala, esa niña es como ninguna Síguela, y vamos bailando mi cumbia Mírala, esa niña es como ninguna Estaba llegando la niña cutambera, toda la gente la quiere ver bailar A sus diez años ya mueve la cadera, desde que llega no deja de gozar Si tu la miras baila te desespera, por esa forma que tiene de bailar Mueve los hombros y mueve la cadera, esa chiquilla tiene algo sin igual Ya está bailando la niña cutambera, toda la gente no deja de mirar A sus diez años ya mueve la cadera, sigue gozando y no deja de bailar Mírala, y vamos bailando mi cumbia Mírala, esa niña es como ninguna Síguela, y vamos bailando mi cumbia Mírala, esa niña es como ninguna Mírala, esa niña es como ninguna